Pasa ratos de amargura Ay, de amargura llora y sufre demasiado Pero ella porque me quiere Porque me quiere siempre la tengo a mi lado Pasa ratos de amargura Ay, de amargura llora y sufre demasiado Pero ella porque me quiere Porque me quiere siempre la tengo a mi lado Quiero mucho a las mujeres Yo soy un enamorado Pero en mi corazón llevo algo que tengo pensado Mi amor para esa mujer Es que muy bien se me ha portado Quiero mucho a las mujeres Yo soy un enamorado Pero en mi corazón llevo algo que tengo pensado Mi amor para esa mujer Es que muy bien se me ha portado Yo le falto y me he perdido Ella me adora y nunca me trata mal Tendría un castigo mi vida Y con razón si la llegara a olvidar Yo le falto y me perdona Ella me adora y nunca me trata mal Tendría un castigo mi vida Y con razón si la llegara a olvidar Otros amores que tengo Sé que no les va a gustar Esto que voy a decir Que no lo podré negar Un amor como el que tengo Nunca lo podré encontrar Otros amores que tengo Sé que no les va a gustar Esto que voy a decir Que no lo podré negar Que un amor como el que tengo Nunca lo podré encontrar Un amor como el que tengo Gracias.